Los ingredientes son muy fáciles, yo voy a usar manzanas verdes, pueden ser manzana roja, amarilla, la grande, de las chiquitas, como ustedes quieran, pero bueno en este caso yo tenía manzana verde así como que chiquita. Vamos a usar lo que es este yogur griego natural, vamos a usar granola, voy a usar coco rallado con poquita nuez, nuez así como en pedacitos, voy a usar galletas de avena, esos que ya vienen en una bolsita de café muy ricas con galletas, esos voy a usar chorro y pues voy a usar miel, miel, miel pura de abeja. Y bueno, pues vamos a empezar, aquí Regina me va a ayudar, aquí está Regina, está muy acostada, entonces me va a ayudar un poquito, ella va a ir revolviendo en un traste, aparte va a ir revolviendo lo que es el yogur con la granola, así que les voy a echarlo aquí para que no veas. Y mientras voy a partir la manzana con un cuchillo por la parte de arriba y la voy a estar haciendo así como vueltitas como para hacerlo huequito. Entonces insisto, vamos a ver cómo nos sale, espero nos salga bien porque si no, qué oso. A ver, ¿de qué va a saber rico, va a saber rico? Porque digo, estos ingredientes no dejan de ser fruta con yogur griego, que pues la verdad a mí sí me gusta mucho. Miren, ahí va saliendo ya. Digo, con ayuda del cuchillo vamos haciendo más como, porque aquí vamos a vaciar todo, no vamos a usar plato, entonces tenemos que hacerle como si fuera una, cazuelita, entonces vamos, con la ayuda del cuchillo vamos sacando todo. Más, échale más. Y lo que vaya sacando yo de aquí, también se lo voy a ir echando al yogur, para que vaya agarrando saborcito a la manzana. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Miren, todo lo que voy sacando de la manzana lo voy a picar poquito. ¿Puedo ver el dedo? Sí. Y se lo voy a echar a rey aquí en su punto. Vamos a ver. A ver, este no se partió bien. A ver, este no se partió bien. Ya, lo que vamos. Ahora ya con ayuda de una cucharita vamos rascándole para ir haciéndole la forma más bonita por dentro de la manzana. Miren. Y lo voy a ir rascando a los lados. Para que se haga más, para que quepa más mezcla, digamos, de la que estamos haciendo pues adentro. Todo lo que vaya a sacar con la cuchara, se lo voy a echar acá con el yogur. Voy a ir rascando, rascando. Yo voy a echar dos cucharadas. ¿Otras dos? Sí. Pues ya es mucho, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, pues échale más. También le pueden echar arándanos. Bueno, yo en la receta alcancé a ver ahí arándanos. La verdad pensé que tenía, pero no, no, no tengo arándanos. Pero digo, pues tenía nuez y poco rallado. Entonces digo, eso también le puede dar un muy rico sabor. A ver, parece que le puedo escarbar un poquito más. Vamos a ver. Seguir arándanos. Miren, ya sale como purecito, porque pues te estoy rascando. Entonces te insisto, todo esto también se lo voy a echar. A ver, a ver, a ver si tienes mucho. Así es, pero ya, revuélvele eso. Mami, ya te doy eso. ¿Quieres esta cuchara? Bueno, ¿te parece si tú lo vas a sacar de eso? ¿Te parece? Miren, ahí va quedando el hueco en la manzana. ¿Se fijan? Ahí está. Yo lo he hecho aquí. Ajá. Ok, se me hace que ya con eso, y luego, bueno, como ya terminé de partir. Ah, miren, también le voy a echar la galletita de una vez en la mezcla para que vaya ganando. Y pedacitos, corta pedacitos. No voy a echar la galletita también. Y luego, pues tienen un plato muy bonito. Ponemos la manzana. Dejen revolverlo en esto. Vamos a ver cómo sale. Esto es invento. A ver. Y ya empezamos a rellenar la manzana. A ver, sí, le va a caber bastante. ¿Verdad? Y es porque es una manzana chiquita. A ver, sí, me hago con la cuchara. Échale más. Sí. Y ya no más arriba. Bien. A ver, se ve. Ya no más arriba, pues la voy a decorar con nuez. Me voy a poner una nuez. ¿Usted también? ¿Usted también? Echale coco. Echale coco. Ajá, también así. Ándale. ¿Cómo que te pasa? Ok. Y ya por último, voy a usar la miel. Y un... No, espérate, es que este va un estilazo. Ahí va. ¡Hombre, sí me salió! ¡Y voilà! Ahí está. Mire. ¡Oh! Ahora no sé cómo comérmela. No sé si partirla o morderme. Ay, Dani, se ve bien rica. Pues mira, comas como te la comas, vas a ver igual. Entonces, provechito. Qué rico se ve. A ver, enséñalo así. Mira. ¡Oh, sí! ¡Guau! Dani, se ve bien rica. No, no, no. Qué rico. De verdad, nunca, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer eso con la manzana, ¿eh? O sea, a mí tampoco... No, digo... Gracias.